Buenos días, me alegro mucho estar aquí y de ver cosas tan distintas todas de aquí. Nosotros no somos un spin-off, pero somos una empresa que nació hace cuatro años de un grupo de compañeros de la Facultad de Física de aquí de Santiago y nos dedicamos a algo que es poco común, que son los mercados financieros. Y nos dedicamos a esto porque los mercados financieros no son así, son así, de hecho ya vimos esta imagen antes, por otra empresa que crucialmente también trabaja relacionada con los mercados financieros. Los mercados financieros ahora están gestionados por máquinas, las máquinas procesan la operación y realizan millones de operaciones al mercado por segundo, ya no son personas pidiendo comprar o vender. Esto hace que el volumen de datos aumente muchísimo, que la complejidad de la información aumente muchísimo, que los análisis tienen que ser mucho más complejos, pero aparte se requiere que se acceda mucho más rápido del mercado, tú tienes que reaccionar mucho más rápido a los cambios en el mercado y entonces tenemos que tirar de nuestros viejos amigos los ordenadores y realizar que estos cálculos ya no sean realizados por personas, por analistas, sino que sean realizados por algoritmos, que estén programados. Y de hecho el crecimiento de tecnología algorítmica es claro. El problema es que necesitas juntar dos tipos de personas, uno los analistas de mercado y por otro lado los programadores, que aparte deben ser muy especialistas en las tecnologías de acceso a los mercados financieros, esto no siempre es cómodo y aparte se requiere una gran infraestructura para poder operar algorítmicamente en los mercados. Con la idea de facilitar el acceso a los mercados financieros a todos los inversores, sobre todo los inversores clásicos que tienen mucha experiencia en el mercado, pero no tienen ni la infraestructura ni los conocimientos informáticos, hemos planteado una solución en la cual se pueden crear estrategias de inversión, pero en un lenguaje gráfico, con una interfaz drag and drop, de forma que cualquier usuario puede crearla sin necesidad de escribir una sola línea de código, no necesitas ser un programador, tienes que centrarte en lo tuyo, y aparte ofreciéndolo como un servicio, de forma que no tengas que adquirir toda la infraestructura. Voy a centrarme, digamos, en la parte técnica, porque creo que es la interesante para este foro. La solución tiene que ofrecer distintas etapas de lo que se conoce como creación de estrategias de inversión, que son la creación de estrategia en sí misma, la codificación como un algoritmo, algo que sea entendible por la máquina, que puede ser procesado por la máquina, un análisis histórico del rendimiento de estos sistemas de inversión, una apuesta en producción que puede ser contra un mercado simulado o contra un mercado real. Y ahora voy a explicar un poco los desafíos de cada una de estas partes. Por una parte, esta es la parte menos intensiva computacionalmente, es más de diseño, se crea un lenguaje gráfico en el cual los usuarios que tienen reglas para operar en mercado pueden describirlas mediante una sencilla interfaz de drag and drop, colocando elementos, y de esta forma tienen automáticamente creada un algoritmo. Es una forma diferente de programar, ya se usaba en otros ámbitos y esto es una adaptación muy específica a los mercados financieros. La siguiente parte es análisis histórico, análisis histórico es, vale, tengo una estrategia de inversión, tengo unas reglas de cuándo entrar y salir en el mercado, puedo probarlas históricamente si esto me hubiese funcionado o no me hubiese funcionado. Esto aparte del beneficio obvio de querer saber si tu estrategia hubiese funcionado e intentar predecir que eso va a funcionar en el futuro, tiene motivos también de protección. Cada vez más los reguladores, este es un mercado muy regulado porque estás jugando con el dinero de la gente y eso es lo más sagrado, casi, necesitas un análisis preciso de la información, un análisis preciso de cómo se comportaría ese algoritmo en distintos escenarios. Tú no quieres que un algoritmo se cargue el mercado y caiga un 20%, ya ha pasado y ya se está trabajando en que no vuelva a pasar. Es mentira, de todas formas esas caídas no son reales, no es economía real, pero hay gente que gana y pierde dinero ahí. Para hacer el análisis nosotros no usamos solo la información de precios, que son las gráficas que normalmente veis, el mercado por dentro es más complejo, existe una formación de precios, existen múltiples ofertas y demandas cambiando continuamente, el volumen de datos es extremadamente alto cuando quieres ir a ver todo lo que está pasando en el mercado y eso nos obliga a trabajar con volúmenes de datos muy altos. Y eso es parte, digamos, de nuestro problema computacional que tienen este tipo de elementos. El almacenamiento y el procesamiento de la información. Nosotros ofrecemos el almacenamiento, el mantenimiento de estas bases de datos y la actualización, se crecen todos los días, el mercado existe todos los días, hábiles, y lo ofrecemos como un servicio de forma que el usuario nos envía la estrategia, nosotros se la procesamos y le damos los resultados. Y de la misma forma, nosotros también hosteamos los sistemas de simulación y ejecución de la estrategia, de forma que podemos alimentarla con una conexión de información en tiempo real de los mercados y mandar órdenes al mercado, que sería el último paso. Una vez que tienes confianza en que tu estrategia crees que va a ganar dinero, tú tienes que mandarla al mercado. Para eso tenemos nuestros servidores dedicados, en este caso los servidores para emisión de mercados son servidores que están localizados próximos a los mercados, los retardos de conexión son significativos e importantes, como nos contaba antes Guillermo, ganar un 5% de velocidad puede tener impactos muy importantes en el rendimiento de las inversiones en el mercado, por lo tanto nosotros tenemos que ofrecer en este caso un hosting muy dedicado, hay proveedores de hosting muy específicos para este tipo de operaciones. pero el ofrecerlo como un servicio nos permite ofrecer al usuario también una monitorización, donde sea, donde esté, mediante aplicaciones web o móviles para monitorizar el rendimiento de sus estrategias, incluso pararlas ante eventos inesperados, terremotos, este tipo de cosas que pueden hacer que tus estrategias de inversión dejen de funcionar. Voy a tratar de explicaros un poco más la parte técnica, porque creo que era el interés de este foro. Parte del interés de que sea cliente servidor la aplicación, es que nosotros no le pasamos al usuario los datos de mercado, y esto tiene implicaciones en la distribución de datos, es importante pensar en la privacidad, no solo del usuario con sus datos, sino también de los datos, porque los datos son de los mercados, aunque no os lo creáis, tienen propiedad intelectual, los precios de las cosas, y de hecho, según en qué mercado se forman tienen distinta propiedad intelectual, y requieren ciertas barreras de comunicación en ambos sentidos. Aparte, nos gusta mucho trabajar con partners, primero porque suelen tener una imagen en la industria, y que te den confianza, es importante cuando vas a estar jugando con el dinero de la gente, y por otra parte, porque ya tienen soluciones de visualización y monitorización complementarias a la nuestra, con lo cual siempre tratamos de crear una solución que sea complementaria a las que ya están en el mercado. Estos pequeños diagramas me sirven de excusa para explicaros un poco, nosotros trabajamos tanto con clouds genéricos, como Azure, del cual lo estamos usando porque somos partners de BizSpark, como sistemas dedicados, típicamente, Quinix quizás es el mayor proveedor del mundo para mercados financieros. Y aparte, en estos casos, siempre tienes unas barreras de seguridad importantes de cara a acceder a las VPNs, que es donde normalmente se realizan este tipo de transacciones. Este diagrama me sirve de excusa para explicaros un poco la complejidad de nuestro sistema, y donde estamos trabajando continuamente, como todo es buen desarrollador de software. Tenemos distintos tipos de bases de datos, desde estructuradas a no estructuradas, ahora mismo estamos con Mongo, tenemos sistemas de bases empotrados y cifradas, para gestionar información sensible y estamos trabajando con distintos servidores y sistemas de mensajería para distribuir la información, típicamente, RabbitMQ, para distribuir la información, que no es el sistema más rápido del mundo, pero es muy flexible y nos cubre ahora mismo las necesidades y los targets de clientes que estamos buscando. Para acabar, decir un poco dónde estamos nuestra evolución, nuestra evolución está sobre todo en cómo mejorar la escalabilidad del sistema, ahora mismo tenemos la escalabilidad elemental, digamos, está en los modos elementales, y eso es un poco las siguientes vías. Y para cerrar, decir que somos como startup, nos gusta la cultura de startup, y nos gusta estar en contacto con las demás startups y aprender juntos, tenemos cierta experiencia en unas cosas y nos gustaría participar de la que tengáis vosotros en otras, o sea que estamos abiertos a en cualquier momento charlar, de hecho ya conocemos a algunas de las empresas que están aquí, y estamos abiertos a charlar sobre cualquier tema técnico o no técnico de lo que es tener una startup en Galicia. Muchas gracias. Muchas gracias.